¿Qué tal amigos? Si ustedes se encuentran bien, el día de hoy nos encontramos en el barrio de Tepito, en lo que nos venimos a encontrar, playerita desde 48 pesitos, como pueden observar estamos literal afuera del metro, ahí se ve el logotipo, hay dos salidas en lo que es el metro Tepito, bueno dos salidas por lado, estamos en la salida que es dirección Garibaldi, la que te saca en lo que es avenida del transporte, abajo, así van a identificar lo que es el puesto amigos, se te puede vender desde una pieza, es mucho lo que cambia el precio, 50 baritos y si llegas a quererla por docena en 48 pesos, vamos ahorita le vamos a estar preguntando lo que son sus horarios, que nos vaya mostrando un poquito de los modelos que maneja, igual pues le tenemos sus datos, dudas que tengan voy a dejar lo que es whatsapp, redes sociales, es que tienen redes sociales en el primer comentario, ¿Qué precio tienes esta playerita? Claro, tengo 60 la pieza, 55 mayores empezamos de las 3 piezas amigo A mayores a partir de 3, ¿cuentas con envías? Sí, a toda la república ¿A partir de cuántas piezas? A partir de 3 docenas ¿Puedes decir cuáles son tus horarios? Sí, es de 10 de la mañana a 7 de la noche Mucho pide para llegar amigos, como les comenté, estamos afuera de lo que es el metro Tepito, dirección Garibaldi, la salida que te saca a venir el trabajo, es acumulación, como quieras llamarlo ¿Tus playeras vienen por tallas o cómo vienen hermanita? No, todo lo que manejo es una talla ¿Es una talla? Manejo nada más de 3 grandes Ah, ok, ok Bueno, por ejemplo, esta playerita, ¿qué precio tiene? Esta la tengo a 60 la pieza, 50 mayoreo Tengo 80 modelos cada semana, cambio todos los modelos Esta que dice de 48 por docena, ¿cuál es hermano? Esta, esta, y a la otra es de 58 Esta va desde la docena de 48 ¿Cuál es la diferencia de esta a la otra? Esta, es un poco menos la calidad Y la de ahí es 100% la calidad, 100% algodón Y el estampado es de más chingón Si quieres invertir en tu negocio, te venden desde 3 medias Bueno, si eres por año Y si no, pues puedes venir aquí y te venden desde una pieza ¿Dugas que tengan amigos? Como les comento, les voy a poner el whatsapp en el primer comentario Vamos a poner también la ubicación Ya le mandas mensajito, te viene el canal de José PC Y si llegan a que horas he pedido, pues que les mande lo que es su catálogo ¿Si tienes catálogo virtual? Perfecto, va que va Les voy a mostrar un poquito de los modelitos Tengo todos los modelos, que son los de 80 que me llevan cada semana Toda mi ropa, bueno, esta ropa es de cuidado con el perro Se sienta la pieza, 50 mayoría Es todo adecuado con el perro Como comentaba, van cambiando los modelos Así que recomiendo que si quieres llegar a hacer pedido Que sea con un día de anticipación Para que te mande lo que tiene en ese momento Tienes de diferentes logos, va adecuado con el perro y de marcas, ¿verdad? Si, también tengo las de marcas, es todo lo que te estoy mostrando Ahorita le estamos dando nada más una embarradita ¿Esa a qué precio? Ese igual la tengo en 60 la pieza, 50 mayoreo Estas de las 3 piezas ¿Y la docena sigue siendo mayoreo, va? 48 48 Ah, ok, ok Estoy mostrando las de marcas, si gustas Es 100% del voto ¿Esta a qué precio? Esa la tengo a 60 la pieza, 55 mayoreo Esta viene igual unita ya, va Si Es como talla medianita, va Si Le manejo lo que es, también el dibujo La marca y dibujo No tienen redes sociales, ¿verdad? Si ¿Sí? ¿Cómo aparecen las redes sociales? Ajá Ya comentó la patrona que no, que apenas van a hacer lo que son las redes sociales Pero como quieres hacer pedido, está en Whatsapp y aquí en su lugar físico Donde le encuentras todos los días, menos día martes Te puedes mandar mensaje, ya nada más para que está el pendiente de para recibirlos Estas que me estás mostrando, ¿qué precio? Esta la tengo a 60 la pieza, 55 mayoreo Va que va, perdón que pregunte tanto amigos, pero aún así, aunque luego les grabo los precios y todo Vuelven a preguntar, llegan a pedir el catálogo, pues ya le piden ahí los precios también Me habías comentado que tienes una que es un poquito más cara, ¿verdad? Sí, es esta ¿Ah, es esta? Esa es la de 55, pero también manejo la extra grande Esa la tengo a 70 la pieza Este, 3 pizos por 200 ¿La muestro? Va que va, sí, esa es la que dices que no baja mucho el precio, ¿verdad? La que está grande Aunque se lleven mayoreo Sí, esa no No, nada, de 3 pizos por 200 Esto aquí no baja de precio O sea, 55 y aunque te llevas la docina no te bajas el precio Y aún así tiene muy buen precio amigos Le está saliendo de a... Bueno, se le está dando de 200 En menos de 70 pesos se las está dejando la talla extra grande Pasamos con lo que es extra grande amigos Los que aparecemos en todas las redes sociales como JoséPCOriginal La única que aparecemos como JoséPCOriginal es en TikTok Este videíto pues va a estar apareciendo en todas las plataformas Y por favor, dudas que tengan, directo al WhatsApp Que se los voy a estar poniendo en el primer comentario Y pues también si quieren llegar a hacer colaboración Les voy a poner lo que es mi número Se van a estar subiendo proveedores todos los días Ya tenemos como 30 videos de nuevos proveedores Para que se suscriban y estén al pendiente de todo lo que se va a estar subiendo Ahorita pues le estamos trayendo lo que es un proveedor de económico Playera económica Hay gente que me ha preguntado que si yo voy a meter esa playera Mejor los traigo directo con lo que son los proveedores Y que ya ustedes se arreglan con ellos Los modelitos que nos mostró estaban doblados Algunos son estos Pero bueno, ya extendidos los alcanzan a apreciar mejor Sus precios no cambian mucho Son desde los 48 hasta los 70 pesos Este video no va a demorar mucho amigos Ya que los precios no cambian casi nada Casi todo el precio es parejo De todos nos llegas a que hacer negocio Yo siento que si le consumes unas 100, unas 200 piezas Tráate mejor otro poquito el precio Pero bueno, eso yo siento que ustedes lo traten con lo que es el fabricante Nada más si coméntale ¿Sabes qué? Te viene el canal de Tocetoc Me interesa hacer la compra Y pues ya que te hagan lo que es tu presupuesto También para que los ubiquen Están al lado de lo que son las micheladas Ari Que son famosísimas Incluso han venido varias personas a grabarlos Están aquí en un puesto al lado Y así se ve lo que es el puesto de este lado Pues si llegas a salir del lado de la salida sobre la banqueta Así lo van a apreciar Pues no va a haber mucho pierde amigos Porque trae estos letreritos así Sí, este letrerito Eso es todo por hoy Este es el nuevo proveedor que nos encontramos aquí afuerita del Metro Tepito No olviden suscribirse Como les comenté Tenemos más de 30 proveedores nuevos Que hemos grabado Se van a ir subiendo los videos por día Animamos de subirse los todos de un jalón Entonces ahorita yo veo que unos 2-3 meses Se va a estar subiendo diario contenido Para que estén al pendiente Se suscriban Ahora sí me despido Gracias Y hasta la próxima Bye bye Adiós